Bueno, después de un buen día de descaste, así están los perros, y el amigo Esteban. Toma Esteban, para que se vea que han matado algo. Hola, enséñalo a la cámara. Ahí está, esto es lo que se ha cobrado hoy. Estos son nuestros perritos. A ver, mi canalito. Un poquito ahí. Ya los han guionado. ¡Gracias!